Y hablo con gente que se supone están informados y me dicen, ¿por qué hubieron 60 candidatos asesinados? Le digo, no, no hubieron 60, creo que fueron 6, creo que fueron 6. Y fueron menos que la elección del 21 y menos que la elección del 18 y menos que la elección del 12 y menos que la elección del 6.